Sin las herramientas, el entorno o los recursos apropiados, el crecimiento puede debilitarse. A lo largo de 35 años de investigación, hemos descubierto en Hey Group que para rendir al máximo una organización, necesita que sus empleados estén tanto soportados como comprometidos. Investigamos aquellos factores que facilitan o ponen trabas a los empleados, su motivación, e identificamos y abordamos las barreras que frenan su desempeño, ayudando a que su negocio florezca. Nuestra encuesta de efectividad del empleado es un producto estándar disponible online, que le proporciona una forma rápida y fácil de acceder a la prestigiosa y exclusiva metodología de Hey Group. Con las respuestas a la encuesta sobre compromiso, soporte y otros 12 facilitadores probados del desempeño de los empleados, produciremos un informe detallado y fácil de entender de toda su organización. La efectividad de sus empleados puede ser comparada con benchmarks de sus competidores o incluso benchmarks internos, para ver cómo una unidad de negocio o un equipo se compara con toda su organización. Con esta información se pueden implantar planes de acción efectivos y sostenibles que conduzcan a mejoras empresariales cuantificables en retención de los empleados, satisfacción de los clientes y éxito financiero. Los empleados comprometidos pueden hacer que se dupliquen los ingresos, pero si están comprometidos y soportados, pueden fácilmente cuadruplicarlos. Visite atrium.heygroup.com y descubra cómo soportar, comprometer y maximizar el potencial de su organización con la encuesta de efectividad del empleado de Hey Group.